y bueno, momento de ir a Guadalajara. Esta madrugada se generó como todos los días. Información muy importante que nos comparte Fernando Núñez. Querido Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer los hechos más relevantes que se han registrado en esta guardia nocturna. Te cuento, en el municipio de Guadalajara, en la colonia Balcones del Cuatro, se registra el homicidio de un hombre. Tras un reporte a la línea de emergencia 911, autoridades se movilizaron localizando su arribo a esta persona con lesiones generadas por proyectil de arma de fuego. Serían los servicios médicos quienes terminarían corroborando el deceso, pero también contarte sobre un hecho que se registra en el municipio de Tonalá, en el fraccionamiento Los Pocitos, muy cerca de la colonia Los Camichines, conocida como Los Camichines 2, y es que un hombre en aparente situación de calle fue localizado ya sin vida, presentaba aparentemente un golpe en la cabeza, pero además lesiones generadas por un arma punzo cortante en la zona del abdomen. Y decirte que, regresando al municipio de Guadalajara, una mujer fue víctima de una agresión directa de arma de fuego, presentaba varios golpes en su cuerpo, así como un impacto de bala en la cabeza, este hecho en la colonia 18 de marzo del municipio Tapatío. En los casos, la Fiscalía del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, por supuesto, y dar con el paradero de quién o quienes resulten responsables. Paco, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas, el reporte. No tengo palabras para comentarles y para expresarles lo que siento con mi hijo. Mauricio era un gran periodista que ayudó a mucha gente, sobre todo ustedes lo conocieron, ayudó, colaboró con mucha gente, él estaba tratando de que se les diera a los comerciantes lo que merecían, el apoyo que necesitaban, eso fue lo que él estaba garantizando y desgraciadamente, pues, le cortaron la vida. De verdad que es doloroso. Ayer por la tarde, con gritos de justicia, familiares y amigos le dieron el último adiós en una misa de cuerpo presente. Pero, ¿qué cree? Ya hubo una segunda periodista, a esta la asesinaron en Colima. Nuestra compañera se trata de Patricia Ramírez González, mejor conocida en el gremio de espectáculos como Patty Bumbury. La reportera se encontraba ayer por la tarde en un negocio de comida con un hombre llegó y le disparó. Patricia era colaboradora de la revista Hechos en Colima y sus compañeros condenaron lo ocurrido y exigieron a las autoridades dar con el paradero de los asesinos. Y el día de muertos es una festividad en la que las familias mexicanas se reúnen para honrar a sus difuntos a través de ofrendas, pero, ¿qué sucede si no se coloca este altar? A ver, según la leyenda de las ofrendas olvidadas, esta omisión puede traer tristeza y consecuencias para los vivos, ya que las ofrendas son un puente que conecta a los dos mundos. Sin ellas los muertos no encuentran el camino a casa, lo que impide que disfruten de su comida, bebidas favoritas una vez más. Así que si no desea tristezas ni para usted ni para sus difuntos, coloque su ofrenda de una vez y bueno, como usted la prefiera y de la forma más bella. En este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Sara Soberano, que nos tiene la información de un incendio que se originó en una bodega del Parque Dínamo del Norte en Salinas Victoria. Querida Sara, te escuchamos, adelante. Gracias, Francisco, muy buenos días. Efectivamente, como bien lo comentan, nos encontramos en el municipio de Salinas Victoria, en el Parque Industrial Dínamo del Norte. En este municipio, como podemos ver con las imágenes que nos regala mi compañero Gerardo Flores, el incendio es de bastante consideración. Es una bodega, al parecer hasta ahorita nos han informado que es de tarimas. Las causas de este incendio todavía no nos las han dado a conocer, pues apenas van a iniciar las investigaciones por el momento. Lo más importante es controlar este incendio en donde alrededor se encuentra un terreno baldío. Repito, ahorita están trabajando elementos de protección civil, de bomberos también del Estado y también se encuentran paramédicos de Salinas Victoria, quienes hasta este momento han atendido a una persona con síntomas de intoxicación. Siguen realizando las labores en este lugar, te repito, y estamos viendo que el incendio es de consideración, vaya, pero no se ha extendido y no ha llegado a otras bodegas en este lugar. Francisco. ¿Se sabe, Sara, si había alguna persona adentro, si pudieron rescatar a alguien, no sé, el velador, alguna persona que estuviera por ahí? Todos salieron a tiempo, Francisco, no son muchos, hasta ahorita no nos han dado el número exacto, pero no son muchas las personas que se encontraban en el lugar. Repito, solamente una persona con síntomas de intoxicación es la que ha sido atendida hasta estos momentos y no ha sido trasladada a un hospital, Francisco. Muy bien, pues, Sara, vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias por tu reporte. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece? Vamos a... Los dineros. Banco Multiva presenta... La presidenta Sheinbaum firmó los decretos que hacen que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser empresas públicas. El próximo 6 de noviembre presentará el Plan Nacional de Energía Eléctrica, que incluye el presupuesto que se tendrá para la generación de energía y las plantas nuevas, al igual que el Plan Nacional de Pemex, que ayudará a fortalecer a la empresa. El dólar, 19 pesos con 28 centavos a la compra y 20 pesos con 44 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 17 centavos a la compra y 22 pesos con 48 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 30 de octubre fue de 63.60 dólares por barril. Banco Multiva presentó... En este momento nos vamos a enlazar con Raúl Flores Martínez. Querido Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Imagen Televisión. Una noche bastante movida por parte del heroico Cuerpo de Bomberos debido a que se trasladaron a la calle Luna en la colonia de Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc para apagar el incendio en un accesorio. Afortunadamente no hubo daños en las personas, solamente daños materiales. Y en esa misma alcaldía, pues resulta que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se incendió y serán los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las que determinen si fue un cortocircuito o como las versiones que se corren, que fueron unos jóvenes que la incendió. El helórico Cuerpo de Bomberos apoyaron a dos personas que cayeron 15 metros en un barranco y esto por el exceso de velocidad. Mi querido Paco, lo que tenemos de la Guardia Nocturna. Gracias, mi querido Jorge. Vamos a estar muy, mi querido Raúl, perdón, vamos a estar muy pendientes y claro, saludamos ahora a Jorge González. Jorge, buenos días. Honor que le hacemos al joven Raúl, mi Paco, muy buenos días. Estamos trabajando ya desde las calles de la Ciudad de México. Información importante, fíjate que manifestantes del Estado de México, ellos son trabajadores del gobierno de aquella entidad que bueno, pues tienen algunas situaciones con su salario, van a hacer pues algunas protestas, van a caminar desde esa entidad hasta la Cámara de Diputados, no se sabe si es caravana de vehículos o van a ir caminando, pero el chiste es de que van a ir a reclamar a la Cámara de Diputados, hay que estar muy atentos con esta protesta. En la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, también va a haber un grupo de personas manifestándose, allá habrá un bloqueo, tienen algún tema de algún preso que quieren que pues lo liberen. Y en la Cámara de Senadores, así como en el Poder Judicial, exactamente allá en la calle de Pino Suárez, en la Suprema Corte de Justicia, van a llegar los trabajadores del Poder Judicial, precisamente para manifestarse nuevamente a las 10 de la mañana en estos dos puntos, así es que bueno, pues también habrá complicaciones vehiculares en estos dos lugares, reforma, insurgentes y también allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto, Paco, la información que tenemos. Muy buenos días. Buenos días, gracias Miquel, Jorge, gracias Miquel, Raúl, por supuesto. Son seis veintidós de la mañana, muy buenos días allá en Casita, vamos con la información meteorológica del día. Tenemos el frente frío número seis, que se extenderá sobre el norte y noreste de México. Esto ocasionará lluvias fuertes, con posible caída de granizo para Coahuila y Nuevo León. Chubascos, también para Tamaulipas y para San Luis Potosí. Todas acompañadas de descargas eléctricas, además de vientos fuertes. Por otra parte, tenemos la onda tropical número treinta, que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste de México, lo que producirá lluvias muy fuertes para Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora vamos, ahora sí, las temperaturas en la República Mexicana. Tijuana amanece a los nueve grados y llegará a los veintiuno de máxima. Veintiocho para Mexicali, sube un poquito su temperatura este día. Veinticuatro para Ciudad Juárez, veintisiete para Saltillo, Monterrey a los treinta grados y Tampico llegará a los treinta y uno de temperatura máxima. Vámonos para Hermosillo, con una máxima de treinta y uno, día parcialmente nublado para ustedes, treinta y siete para Culiacán, con una mínima de dieciocho, veintisiete para Chihuahua y Durango, y treinta y uno para Torreón. Guadalajara amanece a los diez grados y llegará a los veintinueve grados de temperatura máxima. Para el Bajío, aguas calientes y San Luis Potosí, con una máxima de veintiocho, Morelia con veintisiete y Acapulco, con una máxima de treinta y dos, cielo parcialmente nublado, Guanajuato con veintisiete de temperatura máxima. Para la Ciudad de México, amanecemos a los dos grados, llegaremos a los veinticinco de temperatura máxima. El Estado de México amanece a los nueve, llegará a los veintiuno, tenemos lluvias para Veracruz y Coatzacoalcos, con una máxima de veintinueve. También tenemos lluvias para Puebla. Para el sureste de la República Mexicana, Merida con una máxima de treinta y uno, también tenemos lluvias, igual que para Villahermosa, Oaxaca y Chiapas. Tuxla Gutiérrez con una máxima de treinta y treinta y dos para Villahermosa, veintisiete para Oaxaca, con una mínima de catorce, y bueno, hay que estar prevenidos con las lluvias para el sureste mexicano. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo, vamos a una pausa, pero regresamos con más información. Le tenemos un resumen de información. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se implementará una política de austeridad en Pemex con la finalidad de hacer a la empresa del estado más eficiente. Explicó que los ajustes serán dirigidos en optimizar la administración, reducir costos sin afectar los derechos de los trabajadores. Expuso que Pemex cuenta con tres subsidiarias y cuarenta filiales. En Morelos fueron detenidos ocho presuntos integrantes del denominado cartel de Cuautla. Ellos están relacionados con el delito de extorsión a comerciantes en ese municipio. La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto identificó a Marlon Eric N. alias El Marlon y a Francisco N. alias El Chalán. También se detuvo a Diana N. de diecinueve años y a Etel de veinticuatro años, presuntas cómplices. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está a punto de emitir su sexto y último informe de gobierno. Este evento se llevará a cabo el miércoles 6 de noviembre de 2024 en el Congreso de Jalisco. Alfaro destaca que Jalisco no se doblegó ante las adversidades y destacó logros cumplidos en áreas claves como educación, salud, transporte, conectividad y economía, además de trabajos en el sistema de empresas locales. El Partido Verde expuso su respaldo al desempeño de Claudia Sheinbaum en sus primeros 29 días como presidenta de México y su compromiso con la paz, el bienestar y el desarrollo del país, así como su capacidad y madurez para enfrentar los actuales retos en áreas como la economía, la salud, la educación, la seguridad y el medio ambiente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá la medalla de contribución destacada en Sostenibilidad Edición 2024 por su esfuerzo y compromiso para impulsar iniciativas de sostenibilidad en México. El galardón proviene de la Fundación Nobel para la Sostenibilidad, quien afirma que las políticas y enfoques innovadores aplicados contribuyen a la conservación ambiental, la adopción de energías renovables y el desarrollo urbano sostenible. Y en este momento nos enlazamos con Miquel Raúl Flores Martínez para que nos cuente de qué se trata esta historia del día de hoy que se dejó de contar. Raúl, adelante. Miquel, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y al auditorio. Son historias que dejaron de contarse estos desplazamientos forzados en el estado de Chiapas, que se están dando desde 1990. Tan solo en este 2024 se tiene el registro de más de 15 mil personas que han salido de sus comunidades. Pero, ¿qué te parece, mi querido Paco, si vemos la siguiente historia que dejaba de contarse? En Chiapas, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ha sido una problemática que se ha intensificado en las últimas décadas debido a la disputa por tierras y la violencia generada por el crimen organizado. A partir de los años 90, varias comunidades indígenas en las regiones de los altos de Chiapas, como Chenaló y Ococingo, comenzaron a sufrir desplazamientos forzados debido a la violencia entre grupos paramilitares y la represión gubernamental en respuesta al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí estamos sufriendo, sufriendo los niños y peor las mujeres es lo que sufren más, porque no es igual que estamos viviendo en nuestro lugar de origen, porque aquí pues cuando se acaba nuestro alimento pues a veces tomamos un taza de pozol por día o si no tres, cuatro tortillas por día. Los conflictos internos y el crimen organizado en los últimos años han generado que muchos indígenas abandonen sus tierras. Un claro ejemplo está en la comunidad de Puanjó del municipio de Chenaló, donde 275 personas viven hacinadas al no cumplir las exigencias de sus autoridades. Lo que hicieron pues la gente de los agentes municipales del sector Santa Marta, tanto comisariado de bienes comunales, pues lo que hicieron ellos organizaron en cada comunidad, allí donde nos obligaron a comprar lo que es armas de grueso calibre, los que usan los ejércitos mexicanos. Allí es obligatorio en cada comunidad. En la actualidad la violencia extrema ejercida por el crimen organizado obligó a familias de cuatro municipios a abandonar sus tierras, animales y pertenencias para refugiarse en el país vecino de Guatemala. En 2021 la fecha ha sido un conflicto bastante peligroso, bastante caliente en esta zona, entonces ahí hemos documentado por lo menos del 2023 al 2024, que estamos hablando de un año, en un desplazamiento más o menos de 15 mil 780 personas. Han pasado 34 años de los primeros desplazamientos de comunidades indígenas en Chiapas, 34 años donde aún se sigue dando los éxodos masivos para huir de la violencia que se vive en Chiapas ante el amparo de las autoridades. Hay que destacar, mi querido Paco, que para entrar a Chenaló tuvimos que pedir el apoyo del padre Marcelo, quien desgraciadamente perdió la vida y estas son las historias que dejan de contarse, estas historias, mi querido Paco, que se viven diariamente a través de la violencia en el estado de Chiapas. Muy bien, pues mi querido Raúl, de verdad interesante la vida tan precaria que tienen estas personas y a veces ni siquiera nos ponemos a pensarlo. Así es, mi querido Paco, sobre todo cuando el crimen organizado te pide 80 mil pesos para que te dé el permiso de poder llegar nuevamente a tu casa y mil pesos cobran semanalmente para poder sembrar tus propias tierras. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Raúl. Muy buenos días. Buenos días. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó de la detención de dos presuntos responsables de las explosiones de vehículos el 24 de octubre en las localidades de Acámbaro y Jerecuaro. Se trata de José de Jesús N., alias El Refris, y Francisco Javier N. Estas personas están vinculadas a otros actos delictivos en la región, lo que ha llevado a una ampliación de las investigaciones. En su contra. A efecto de que implemente las acciones necesarias para informar, detallar y revisar. ¿Diputado Ernesto Villarreal? Lo anterior con el objeto de hacerlo del conocimiento del Pleno de esta soberanía. El uso obligatorio del equipo de protección personal en los sectores que realicen actividades de riesgo. Bueno, y el Día de Muertos llegó al Congreso de la Ciudad de México. Maquillados de Catrinas y Catrines, los integrantes de la mesa directiva encabezada por la morenista Marta Ávila, llevaron a cabo la sesión de ayer en la que se discutió y aprobó la implementación de la licencia permanente de conducir. Pues, ¿qué le parece? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Digo, la verdad es que es una tradición padrísima de este país, pero pues bueno. No estamos en contra de los legisladores que quieran pintarse de Catrinas. Lo que no podemos permitir es que lo hagan en el momento en que llevan a cabo la sesión de la Asamblea Legislativa. Yo creo que deben de tener también respeto a los demás legisladores y a nosotros, no a los propios ciudadanos. Es una opinión. No sé usted qué piense. Está muy bien que se conserven estas tradiciones, pero creo que no es el momento. Estas tradiciones tienen otros espacios para poderlas, pues, conservar. No sé usted qué opine, pero bueno. Vamos a los espectáculos. Después de este espectáculo, vamos a los espectáculos. Si buscas a tu media naranja y no te ha flechado cupido, enamórate del programa que conquistó a todo México. Enamorándonos. Ya llegamos al momento más romántico de la mañana, pues ayer en Enamorándonos vimos como Gabo se entusiasmó mucho con Lucero después de su primera cita. Lo flechó y más porque ella es muy humana ya que ayuda a la gente y en especial a los niños con cáncer y por eso quería irse de cita con ella. Pero la flechada le dijo que mejor no. Lo rechazó por la manera de tratar a sus hijos ya que para él la relación con ellos es de padre-hijo y no de amigos, por lo tanto, no los trata así. Y ella piensa igual, por lo que tendrán muchas dificultades. Una magnífica persona. Mira nada más, la Administración Estatal de Veracruz enfrenta a serias acusaciones de corrupción por la presunta creación de más de 200 empresas fantasma, cuyos administradores registrados serían jóvenes inscritos en los programas sociales que otorga el propio gobierno de Veracruz. Ay, Veracruz. Con una elaborada red de 227 empresas fantasmas creadas entre 2019 y 2022, cuyos representantes legales son jóvenes inscritos en los programas sociales que otorga el gobierno de Veracruz, la Administración de Cuitláhuac, García Jiménez, ha desviado más de 5 mil millones de pesos del erario. La Secretaría de Salud de Veracruz es la que tiene el mayor número de contratos otorgados de manera directa a personas físicas y empresas constituidas con direcciones de domicilios particulares, terrenos baldíos e incluso tiendas de abarrotes en colonias populares. De acuerdo con documentos en poder del Grupo Imagen, los nuevos empresarios son empleados del Estado o beneficiarios de programas sociales sin experiencia previa en la constitución o manejo de una empresa. Uno de los casos es el de Misael Carmona Medina, de 29 años, beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quien le pagaron 22 millones 904 mil 224 pesos para el rubro de mantenimiento a equipos médicos. En el caso de Betty Torres Hernández, de 23 años, empleada de la propia Secretaría de Salud, quien tiene el cargo de promotor en salud, cuyo sueldo bruto mensual es de 16 mil 73 pesos, además de ser beneficiaria de una beca de Conacyt, se le asignó un contrato de un millón 92 mil 799.99 pesos por la contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo Urgente por contingencia de COVID-19, equipos electromédicos y electromecánicos de la Red Estatal de Hospitales de Veracruz. En el rubro de empresas, una de las más beneficiadas es la empresa cuyo dueño es el político Baruch García Bocarando, que ha logrado 31 millones 803 mil pesos en contratos públicos con la Comisión del Agua del Estado y la Secretaría de Salud y el municipio de Mizantla. Entre los accionistas de la empresa están dos beneficiarias de los programas sociales otorgadas por el gobierno de Veracruz. Esta es parte de la red de empresas factureras con las que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez busca desaparecer el rastro de 5 mil millones de pesos del erario. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Miren, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 342 jueces de distrito y 503 magistrados de circuito no van a participar en la elección, en franco rechazo, por supuesto, a la reforma al Poder Judicial. Presentaron ayer su renuncia a los cargos que desempeñan. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Lo que para el partido en el poder puede en apariencia representar una victoria, para el país puede ser desastroso. Me explico. Aunque suene muy romántico que la justicia sea humanista y la imparta el pueblo por jueces elegidos por el mismo pueblo, sin fervores partidistas hay algo que se llama la curva de aprendizaje. Le cuento de ello. Este término fue utilizado por primera vez en 1885 por el filósofo alemán Hermann Ebenhaus para medir la eficiencia productiva de los individuos y medir cuánto costaría a una empresa o a un gobierno la adaptación de un nuevo reclutado a un puesto. Si hablamos de una empresa, ya hay muchos estudios que dicen que este costo es más o menos del 200% del salario anual del nuevo empleado. Pero le tengo una pregunta. A ver, ¿cuál sería el costo de esta curva en la implantación, en la impartición de justicia en México? Cuando claramente por estas renuncias la gran mayoría de los impartidores de justicia van a ser nuevos. Mire, no todo es política, no todo es ideología. Hay muchas cosas que son técnicas en las leyes. A ver, las quiebras y suspensiones de pagos, o sea, algunos aspectos también de la patria potestad, la guardia y custodia, de la legítima defensa, la prescripción adquisitiva, la prescripción de los delitos. Y me puedo seguir media hora, ¿eh? No creo que esta experiencia venga avalada en las cartas de recomendación de los vecinos. Y se lo digo con mucha responsabilidad. Por otro lado, ante el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, de que si hubiera elección de ministros y de magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina, pero no de jueces de distrito y magistrados de circuito, hubo una negativa rotunda. Una de las oposiciones más desafortunadas fue la de Gerardo Fernández Noroña, que no actuó como presidente del Senado, sino como jefe de fracción. Claramente no lo entiende, no entiende la alta responsabilidad y convierte todo tema en trivial. Ayer, al respecto de la propuesta, decía que los ministros andan con ánimo chocarrero en referencia a la época de muertos que se avecina. Jo, jo, jo. Una nueva paparruchada del señor Fernández Noroña, que no le queda al presidente del Senado. Mire, todavía recuerdo cuando se quejaba de que lo golpeaba el Estado Mayor Presidencial. Es más, lo recibí en el estudio, con la radiografía de una lesión en la espalda que le causaron cuando quiso acercarse al presidente. Qué paradojas, ¿no? Ahora el golpeador es él. Claro, sus golpes no dejan moretones, pero sin duda su intolerancia política y sus idioteces lastiman más. Mire, amable recordatorio, otra vez, nadie pone en duda la legitimidad de Morena en esta elección. Fue enorme, pero somos 130 millones de mexicanos y el país se los prestamos por seis años. Por favor, tengan cuidado con lo que hacen con él. No somos iguales, no dije antes. ¡Eres tú, Morena! La fiscalía de Querétaro no va a ejercer acción penal en contra de Esmeralda, una menor, una niña de 14 años que tras un abuso sexual quedó embarazada y sufrió un aborto. Citlaly Hernández, la secretaria de las Mujeres, junto al fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informaron que Esmeralda se le va a brindar acompañamiento para lograr la reparación del daño y para que una situación así no vuelva a suceder. Citlaly también dijo que se van a iniciar los procesos administrativos en contra de funcionarios públicos involucrados en la carpeta de investigación que hayan cometido alguna falta u omisión. La fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año, hay que decirlo, con otro fiscal que tenía la titularidad de la Fiscalía de Querétaro. Nosotros el día de hoy hemos, como Fiscalía General del Estado, y particularmente por conducto de mi persona, he girado la instrucción y se ha presentado de forma oficial el desistimiento en el caso que se ha mediatizado y específicamente con la perspectiva de género y la perspectiva de infancia correspondiente. Se tuvo a bien privilegiar los principios que se establecen en la legislación general y en la legislación nacional aplicable a favor de la niña y específicamente pudimos determinar que lo importante era evitar una vulneración mayor a la esfera jurídica de la persona. Miren, justamente le agradezco mucho a mi querida Citlaly Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, que esté con nosotros el día de hoy. Mi querida Citlaly, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Paco, buen día. Saludos a ti y al auditorio. Es un gusto saludarte como siempre. Y Citlaly, lo primero que me preocupa es todo lo que sucedió en torno a esta pequeñita. O sea, el linchamiento mediático por un lado, el que haya estado en el centro de todo esto con 14 años, que la Procuraduría haya llegado hasta esta instancia, que hayas tenido tú que intervenir de verdad para que separara esta cascada de idioteses, con todo respeto lo digo, querida Citlaly. Sí, pues mira, es un caso que se volvió público porque seguramente hay varios que lamentablemente no se han vuelto visibles y ojalá podamos prevenir otros, que revela mucho lo que quizás pasa en algunas comunidades. Es decir, una condición social, familiar, en la que ocurre una violación a una niña. La niña no sabía que estaba embarazada, tiene este aborto espontáneo en su casa, es llevada al hospital. El hospital da cuenta al Ministerio Público como si hubiese un delito y a raíz de eso, bueno, pues todo se complica. Una mala defensa tuvo defensa por parte de Defensoría Pública, muy mala defensa, pudo haberse evitado llegar a este momento de criminalización. Y luego pues la Fiscalía que tuvo pues una falta de perspectiva de género, de priorizar el interés superior de ella como niña. Y bueno, afortunadamente pues ha concluido en ese deslacimiento de la Fiscalía y en un acompañamiento que estamos y estaremos dando de manera integral el Gobierno de México en colaboración también con el Gobierno estatal. Pero bueno, revela una serie de cosas que están mal y que tenemos que prevenir y corregir, insisto, desde el entorno familiar, social, el papel, digamos, criminalizante que a veces hay en algunos hospitales, una falta de defensa pública o de defensa correcta y una fiscalía que pues necesita perspectiva de género como lamentablemente la mayoría de las fiscalías del país. Hola, ¿qué tal? Marcy Tlay, te saluda Mónica Noguera y efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchábamos y bueno, el actuar de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación dieron datos deficientes en una carpeta de investigación desde el 2023. Y tú mencionabas que se tomarán acciones legales con los responsables si cometieron actos en contra de la ley. ¿Cuáles serán estos? ¿Se pondrán a investigación? Mira, después del diálogo que tuvimos con el fiscal, primero él pues ha dicho con claridad que él llegó a la titularidad de la fiscalía en agosto de este año, la carpeta se inicia en enero y bueno, pues lo que se ha dado cuenta la Contraloría Interna de la Fiscalía es que se pueda realizar una investigación a todos los funcionarios, digamos, y la gente que por parte de la fiscalía abrió la carpeta y le dio seguimiento por si hubiese funcionarios que actuaron mal, que no respetaron la ley, que no actuaron de la manera correcta, y bueno, se les ha dado cuenta al órgano interno de control para que se realice esa investigación y si es necesario, pues actuar en consecuencia. Pero lo más importante me parece es lo que podemos hacer a raíz de este caso. Vamos a firmar en los próximos días un convenio con la fiscalía para capacitar al personal, para que no vuelva a pasar esto y que haya perspectiva de género en todos los casos que lleguen a la fiscalía y pues queremos hacerlo también con otras fiscalías porque me parece que tenemos que dar en giro a la Procuración de Justicia que lamentablemente a veces no tiene un enfoque de género y termina por lastimando a quien en realidad es víctima como fue el caso de Esmeralda. Sí, Tali, yo creo que aquí la esperanza es precisamente la existencia de la Secretaría que tú encabezas, la esperanza también, por supuesto, es que Claudia Sheinbaum sea una mujer y que en casos como este, de verdad, lo digo en el mejor de los tonos, saltes, y puedas apoyar a una pequeñita como estas y que eso sea de verdad un ejemplo que se siga en todo el país. Pues sin duda, mira, este caso devela como todo lo que hay que atender estructuralmente y también pues que estamos viviendo un momento muy importante en la primera presidenta Claudia Sheinbaum y que ha decidido hacer esta Secretaría de las Mujeres y que su encomienda es pues atender y no dejar a ninguna mujer sola. Afortunadamente este caso pues está concluyendo de la mejor manera, pero bueno, nosotros por indicaciones de la presidenta vamos a seguir trabajando para prevenir, que me parece que es lo más importante, e ir atendiendo estos temas y que pues durante este sexenio la situación de las mujeres se atienda, pero sobre todo se transforme en tanto a construir mayores realidades de igualdad y por supuesto prevenir la violencia que me parece que es lo más urgente e importante. Pues querida Citlaly, te mandamos un abrazo con mucho afecto y muchísimas gracias, por supuesto vamos a estar también aquí apoyando en todo este esfuerzo. Muchísimas gracias, saludos a los dos y buen día. Gracias. Gracias. Bueno y tras todo este apoyo, Mayra Dávila, representante de ADAX Digitales y con quien hablamos el día de ayer en este espacio, agradeció el respaldo de las diversas instituciones, sobre todo el de la Secretaría de las Mujeres y de la presidenta Sheinbaum, de quienes dijo, se han puesto del lado correcto de la historia. Aseguró que ADAX Digitales seguirá con su compromiso de continuar la lucha por el bienestar, la dignidad y restitución de los derechos de las víctimas. Y Mayra también destacó la importancia de implementar educación sexual integral y de abrir debates sobre la despenalización del aborto en Querétaro. Lo más importante aún es que se comience a hablar de la necesidad urgente de corregir acciones que ayuden a que se garanticen plenamente los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres y se acabe de una vez por todas la revictimización en los espacios de impartición de justicia. Y vamos a pasar a otros temas. La muerte no es algo para lo que estemos preparados. La mayoría de las veces nos agarra desprevenidos. Y en medio del duelo, en lo que uno menos piensa, es en toda la burocracia. Sin embargo, tener a la mano documentos actualizados de nuestros familiares y también de nosotros mismos es algo esencial. Porque si no lo sabía, no es lo mismo la muerte dentro de la casa o en un hospital. Aquí le decimos la diferencia entre estos dos trámites. La muerte es un duro proceso que afecta a los familiares. Sin embargo, durante su duelo suelen olvidarse de los trámites más importantes. Aquí le diremos cuáles son y cómo gestionarlos. Es importante recalcar que si su difunto murió en una casa o en un hospital, los trámites son diferentes. Si su familiar murió en casa, el primer paso a realizar es solicitar el certificado de defunción. Este es emitido por un médico con cédula profesional. Posteriormente, se debe llamar a la agencia funeraria de su agrado para contratar el servicio. O en caso de ya tenerlos, es importante que tengan a la mano el número de póliza. Estos servicios funerarios deben de incluir inhumación, traslado del cuerpo, ataúd, sala de velación y carroza. Si la persona murió de forma violenta, se debe dar aviso al Ministerio Público para que se designe un médico forense e investigue las causas. En caso de que haya muerto en un hospital, será el médico que trató el caso el encargado de expedir el certificado de defunción. Aquí le pedirá al familiar encargado del trámite documentos oficiales como el acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio y el acta de nacimiento. Pero, ¿cómo se tramita un acta de defunción si lo hace presencial, deberá de acudir al registro civil con la siguiente documentación? Solicitud y registro con la firma y huella de las personas que lo presenta, certificado médico, identificación oficial de quien obtenga el acta, oficio del Ministerio Público que ordene la inhumación y la cremación y el permiso de la autoridad sanitaria para inhumar o cremar durante las primeras 24 horas después del fallecimiento. En línea también se puede realizar, pero aquí solo se adelanta el trámite con un llenado. Pero para obtener el acta, deberá de acudir al registro civil. El trámite tiene una aproximada duración de dos horas y es totalmente gratuito. Sin embargo, si desea adquirir una copia certificada, tiene un costo de 45 pesos. En caso de que su servicio funerario lo ofrezca, también tienen un costo que va de 900 a 1,500. Imagen. Importante, ¿no, Quique? Que sepa la gente qué hacer cuando desgraciadamente una persona fallece en casa. Hay dos circunstancias. Puede ser un accidente o puede ser una muerte natural. Si es un accidente, también hay que llamar de inmediato al Ministerio Público. Y sobre todo, yo le pondría dos cosas más, Paco. Primero, platicarlo, porque a veces a los mexicanos nos da mucho miedo hablar de la muerte porque dicen que la estamos llamando. Y dos, contar con una póliza, porque en ese momento no tienes ni cabeza para saber dónde están los papeles. A veces los familiares los dejan hecho un relajo. Y también no tienes dinero. Entonces dices, bueno, oye, me va a costar 40, 50, 60 mil pesos. ¿De dónde lo voy a sacar? Y son temas bien importantes. Y sabes que también algo bien interesante, y viví una experiencia así en domingo. En domingo las cosas son bien complicadas también. Sí, sí, sí. Por eso, no por nada dicen que morirse en domingo es complejo. Morirse todo. Sí, pero... No importa qué día. El médico legista, el de la aseguradora, es un caos. Y bueno, con el dolor es lo que menos quiere estar. Sin duda. Y mire, vamos con Raúl Flores Martínez. Él está precisamente en la pastelería Los Globos, en la alcaldía Iztapalapa. Miqueo, Raúl. Miqueo, Paco, nuevamente te saludo con el gusto de siempre, al igual que el auditorio de imagen, televisión. Como ella es una tradición, desde el 28 de octubre hasta el día 2 de noviembre, se llevan a cabo esas ofrendas donde podemos poner este pan de muertos. Incluso un pan que se hace en las comunidades, en varias comunidades del país, llamadas ánimas, que se hacen precisamente en esta alcaldía, en esta colonia. Pero también algo muy importante, Miqueo, Paco, hay pan de muerto que ha sido prácticamente elaborado a mano. Y para eso tenemos a Daira Durán, que ya es de atención a clientes de esta pastelería, que nos va a explicar cómo hacen estas ánimas, cuánto tipo se usa, porque son de las pocas panaderías que se hacen. Así es, Raúl, buenos días a todo el auditorio de Grupo Imagen. Nosotros somos una panadería que realizamos este pan tradicional. Es el pan de ánimas, que antecede al pan de muerto. Se lleva harina, huevo, azúcar y ralladura de naranja. Todos son productos 100% naturales, nos explicabas hace un momento. Así es, aquí en Pastelería Los Globos trabajamos productos 100% naturales. Somos una panadería tradicional. Básicamente estamos viendo este pan que está, pues incluso nos dice que está pintado a mano. Son verdaderas artes, ¿no? Así es, lleva un proceso de elaboración arduo. Está hecho totalmente con chocolate blanco. Y es alusivo a las calaveritas que consumimos. Mira, Paco, te voy a enseñar otro tipo de pan. Aquí vamos a pedir que nos den de este lado. Pan que incluso tiene, pues, otro tipo de pigmentación. Esas son las ánimas que se hacen popularmente en algunas comunidades. Esta azúcar color de rosa. Pero también tenemos otras que tienen los huesitos, los característicos que se venden y que se ponen en las ofrendas, mi querido Paco. Pero como te has podido dar cuenta, incluso, Deira, nos puedes comentar este pan que estamos pidiendo precisamente. ¿A qué es alusivo? ¿Qué es lo que lleva? Es un pan de muerto tradicional. Lleva huevo, harina, azúcar, ralladura de naranja. Y en este caso está cubierto con chocolate. Con chocolate y Nescafe para dar alusión a las cenizas. Te agradezco mucho, Deira. Gracias. Pues ahí está, mi querido Paco. ¿Cómo pueden llevar a cabo su ofrenda y, sobre todo, darles un gusto a sus fieles difuntos? Porque hay que recordar algo muy importante, Paco. El 30 y 31 está dedicado para los pequeñitos que no fueron bautizados. Paco, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Miquel. Raúl, ya abriste aquí el apetito y algunos ya están babeando por aquí. Bueno, Paco, eso sí, necesidad de enseñarles. Ya les dijo algo, muchachos, pero bueno. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece? Vamos hasta Guadalajara, en donde, pues bueno, la gente está buscando remedios. Naturales para protegerse del dengue. Ahí está nuestra compañera Nayeli Medina, a quien saludo con mucho gusto. Miquel, Nayeli, ¿cómo estás? Sí, se apagó el micro. Vamos a tratar de recordarle que lo prenda, porque si no, no la vamos a escuchar. Vamos con la sección más larga del clima. Y si no me lo cree, véala. Gracias, Paco. Son 7 y 16 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Este jueves tenemos tiempo estable. Cielo mayormente despejado, una máxima de 25, mínima de 12. Para el viernes se mantiene esta condición, pero para el sábado llegan las lluvias. La temperatura máxima se va a mantener en los 24 grados y la mínima entre los 12 y los 13 grados para la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. Para Guadalajara este jueves tenemos una máxima de 29, mínima de 10, completamente soleado, condición que se mantiene para iniciar el fin de semana. La temperatura máxima entre los 30 y los 29 grados y la mínima entre los 11 y los 12 grados. Ahora vámonos para Monterrey. En Monterrey tenemos una temperatura máxima de 29, mínima de 21. Cielo también mayormente despejado para viernes y para sábado se mantiene esta condición. La temperatura máxima entre los 28 y los 29 grados y la mínima entre los 20 y los 21 grados. Y vamos a cambiar un poco de tema, porque este día de muertos te invitamos a honrar a tus seres queridos y a mantener vivas nuestras tradiciones con Excelsior. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete hoy y recibe un código exclusivo de 2 mil pesos que puedes utilizar para tus compras en Amazon. Además de este beneficio también recibe mil pesos para disfrutar en un restaurante, una suscripción digital anual a The New York Times y una suscripción anual a la revista Expansión. Además, este año Excelsior ha preparado contenido único y especial sobre nuestras tradiciones para que lo disfrutes en todos los medios de Grupo Imagen. Celebra nuestras raíces y nuestras historias con nosotros. No esperes más, suscríbete ahora a Excelsior marcando o enviando un mensaje al 56-1302-8246. El Excelsior y Amazon, preservamos lo tradicional, facilitamos lo moderno. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Este 5 de noviembre, Estados Unidos se une para decidir su futuro. Una cobertura hecha para ti desde México y Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris, los protagonistas de una noche histórica se enfrentan en una batalla electoral que marcará el futuro de Estados Unidos. Elecciones Estados Unidos 2024. Este 5 de noviembre, edición especial Imagen Noticias con Nacho Lozano. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y siete ministros más, presentaron su renuncia ante el Senado. Así lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un comunicado. La lista incluye al ministro Luis María Aguilar Morales, quien concluye su periodo en noviembre. Así como a la ministra Margarita Ríos Farjati, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fueron propuestos para el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También están los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes fueron los primeros en hacer pública su carta de renuncia. Esto el martes. Además de sus colegas Javier Lainez Potisec y también Alberto Pérez Dayán, ellos manifestaron que no participarán en el proceso electoral del 2025. Pero mire, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de supremacía constitucional. Esta reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que las reformas a la Constitución no pueden ser impugnadas por la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa fue aprobada en lo general con 340 votos a favor de los partidos Morena, PT y Partido Verde, 133 en contra de la oposición y una abstención, mientras que la votación en lo particular fue de 343 a favor y 129 en contra. Y miren, hasta el momento los congresos estatales que han aprobado la reforma de supremacía constitucional son ocho. Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Campeche e Hidalgo. Para que la reforma sea declarada constitucional, se necesita la aprobación de al menos 17 congresos estatales. Paco. Y mire, tenemos mesa de grillos el día de hoy, por supuesto, y le doy la bienvenida a Cuauhtémoc Ochoa, de Morena, senador de la República. Cuauhtémoc, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A Miguel Ángel Mancera, Miguel, bienvenido también. Muy buenos días. Damián Cepeda, mi querido Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, compañeros. Aquí dos cosas. La renuncia de los ministros, y no solo me preocupa la renuncia de los ministros, eso la verdad me parece que son cargos un poco más políticos, sino la renuncia de los jueces de distrito y magistrados de circuito que tampoco quieren participar. Yo hablaba hoy de una curva de aprendizaje de los nuevos que puedan llegar, y eso es lo que me preocupa, porque no todo es culpable e inocente, sino hay concursos mercantiles, hay procesos de prescripción adquisitiva que son muy técnicos, y eso me preocupa. ¿Tú cómo lo ves, Cuauhtémoc? La reforma está muy clara, y también el 135 constitucional habla que el único poder que puede reformar la constitución es el poder legislativo, y eso es muy claro, y yo creo que mis compañeros han sido senadores, diputados, y saben lo que esto representa. Y 11 ministros de la Corte no pueden ir por encima de 35 millones de mexicanos, y eso es lo que hoy es esta discusión de interpretación entre leyes constitucionales, y pues tan claro que ahí está la reforma, y es que por eso va la reforma. Miguel. Miguel. Ese ministros y ministras salvaron la constitución en muchas ocasiones, salvaron el Estado de Derecho, Paco, y salvaron el Estado de Derecho de mexicanas y mexicanos, y esta reforma llamada de supremacía constitucional lo que hace es eliminar esta posibilidad. No se trata de que la Suprema Corte de Justicia sea quien modifique o no las reformas constitucionales, sino que es un poder, que para eso está, que es el Poder Judicial, que revisa si hay un proceso legal en la conformación de la Constitución. Y esa facultad, claro que la tenía y claro que la ejerció. Ahora, esta ola, esta ola que siempre la ola va, pero regresa, cuando regrese también la van a resentir los propios estados, porque los propios estados que tenían la posibilidad de ir a una controversia constitucional, porque todos los que tenían la facultad de ir a las acciones de inconstitucionalidad, ya no la van a tener. Y en el juicio de amparo, que ya se había afectado la parte de la suspensión para que no tuviera efectos generales, ahora se hace una modificación total para que ya sea improcedente desde la mención constitucional, con un agregado más en este llamado paquete de supremacía constitucional, que se aplica retroactivamente para lo que ya está en proceso. Entonces, si le dan la velocidad suficiente, el proyecto del ministro Alcántara va a quedar solamente en eso, en una buena intención de aplicar lo que sería una reforma constitucional desde el análisis del proceso y desde el análisis de los cargos que sí requieren la participación, obviamente, de la carrera judicial, como son los de jueces y ministras. Yo creo que aquí hay algo claro, se ha afectado esta tarea del Estado de Derecho de dar equilibrio con los tres poderes. El Poder Judicial queda hoy lastimado en una parte fundamental, que era el de revisar que las reformas constitucionales hubieran cumplido con eso, con lo que marca la Constitución en cada uno de sus procesos. Mira, a mí me parece que lo que está en el centro del debate es una pregunta muy específica. ¿El poder debe tener límites, sí o no? Yo reconozco la fuerza del constituyente permanente para reformar la Constitución. En efecto, existe un 135. En efecto, existe un 39 en la Constitución que dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno. Bueno, pero también existe un 40 y un 49 y sobre todo un 1, el artículo de derechos humanos. Yo sí creo que el poder tiene que tener un límite. Para mí el poder absoluto genera corrupción absoluta. Veo hoy a Morena queriendo este poder sin límite, pues solamente para igualar una ambición sin límite. La reforma que están haciendo de supremacía constitucional no es realmente supremacía constitucional. Lo que quiere es que el ciudadano, ningún gobierno, ningún organismo, nadie puede impugnar jamás por ninguna vía, ni por amparo, ni por acción de constitucionalidad, ni por controversias, una decisión que tome el reformador. Yo creo que eso es incorrecto porque si bien claro que tiene derecho a cambiar la Constitución, no tiene derecho, por ejemplo, a violar derechos humanos. ¿Y cómo harías, aun cuando quitaron la parte dañina que traía en el artículo primero? Yo pregunto, si procede esta reforma que ya aprobaron en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cómo le hago si hacen una reforma que viole derechos humanos? Pero nadie está violando derechos humanos. No, 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 pero en el futuro. Si no tengo amparo. Ni en el futuro. Y créeme que si fuera el futuro yo sería el primero de decir que no. Pero no vas a poder. Es que ese es el problema. No. ¿Por qué no? No tienes vía. Tu reforma... Pero por eso quitamos el 1 y el 103. No, escúchame. ¿Cómo impugnas una reforma en el futuro que dé para atrás a derechos humanos? No puedes, porque tu reforma prohibió amparo, prohibió acción de inconstitucionalidad. Si fuese ese el caso, créeme, prohibió controversia. Escúchame, escúchame. Ni controversia. No tengo vía. La única manera me iría a los organismos internacionales. Resulta ser que el coordinador de los senadores, Adán Augusto, cuando era secretario de Gobernación, se encargó de dejar claro que no le hace caso México a los organismos internacionales. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ordenó quitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué contestó el gobierno? No me importa porque está en mi Constitución. Entonces, dejas al desamparo a los ciudadanos. Eso es lo dañino. Olvídense de la reforma al Poder Judicial. Ahorita entro a ella. El tema es que estás dejando la indefensión a los mexicanos. Y dicen, nunca lo vamos a hacer. Tres ejemplitos rapidito. Sí o no, subieron cinco minutos antes una reforma de 300 hojas electoral y quisieron votarla así, violando todo el procedimiento y no dando oportunidad a los legisladores de oposición de conocer siquiera lo que iban a votar. Eso lo hizo Morena. No me digan que no lo van a hacer. Dos. Sí o no, Adán Augusto, el coordinador de senadores, cuando no le daba el voto 86 para lograr dos terceras partes en el Senado, empezó a jugar con la idea de que con 85 sacaba la reforma constitucional cuando no lograba dos terceras partes. La sacamos, ¿eh? ¿Cómo la...? Pero si pasa eso, ¿cómo lo impugno? No vas a poder. Nunca... Sí o no, tres, de fondo. Sí o no, el verde, aliado de Morena, propone la pena de muerte. ¿Es violatoria de derechos humanos o no? ¿Qué haríamos si la prueban? Sí o no, han impulsado los gobiernos congelando cuentas sin autorización judicial. No es correcto que le quites al ciudadano el derecho a defenderse. La Suprema Corte de Justicia había rechazado una reforma constitucional. Y nosotros construimos una mayoría y estamos haciendo lo correcto, lo que nosotros prometimos en campaña de quitar la corrupción en la Suprema Corte de Justicia y de generar las condiciones para que en este país hubiera justicia. ¿Qué tiene que ver eso con quitar el derecho a defenderse a los ciudadanos? Pero es que no le estás quitando ningún derecho a los ciudadanos. Con vetar el juicio de amparo o cuando estás bloqueando el juicio de amparo, dices, será improcedente. A leyes constitucionales, digo, de reformas constitucionales. Yo sería el primero, anótalo, Paco, sería el primero en votar en contra. No lo dudo. Y yo te prometo que muchos senadores y diputados no harían eso. Primer ejemplo que vas a tener en unos cuantos meses. Te van a proponer, porque ya propuso el presidente López Obrador, más delitos a que se aumente el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Eso viola derechos humanos. ¿Cómo lo impugno? Y lo van a votar a favor. Vas a ver, aquí vamos a estar. ¿Cómo lo impugno? No voy a poder. Ya lo veremos cuando estemos aquí. A ver, estamos hablando de una reforma. Oye, a ver, yo veo el artículo 39. Vámonos para allá. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y tiene derecho en cualquier momento a cambiar su forma de gobierno. Me parece que la reforma al Poder Judicial es un cambio en la forma de gobierno. Por eso Constitución es una mayoría. Pero el artículo 135, el 39, el 40, el 1, yo lo empiezo a ver y digo, pues, ¿por qué no hacer una nueva Constitución? Porque ya esto que tenemos ya es un... Y cambias totalmente. Y ya no tienes juicio de amparo y ya no tienes ningún medio de impugnación. Y ya no hay control constitucional. Los únicos juicios de amparo que no existen son sobre reformas constitucionales. Por eso sacamos el primero y el 103. No importa, porque vas a poder cambiar los derechos humanos y violentarlos. Y no va a haber vía. Déjame argumentar como creo que tenemos razón. Estoy convencido. Pero no solo nosotros. Yo también estoy convencido. Lo decía, ¿sabes quién lo decía? Su líder moral. En 2016, el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó una acción de constitucionalidad. ¿Contra qué creen? Contra una reforma constitucional. La que cambió el Distrito Federal a la Ciudad de México. ¿Y sabes qué argumentaba él? Lo que estoy diciendo yo en este momento. Decía, no puedes dejar desamparado a un ciudadano, aunque sea reforma constitucional. Te exijo a ti, tribunal constitucional, corte, que te asumas en protector de los derechos humanos, porque hablaba él de equidad de género, y que defiendas la constitucionalidad, incluso contra la constitución. ¿Me van a decir que él estaba diciendo eso por proteger privilegios? No, estaba diciendo porque creía que era lo correcto. Lo que pasa es que ese era Andrés Manuel en la oposición. Llegaron al gobierno y se les olvidó, y les encantó el poder absoluto. Y también lo hizo la Ciudad de México en su momento, cuando le afectaron el proceso para las asignaciones. Que eso es algo que no están viendo los estados. Si te cambian toda la fórmula y te cambian toda la forma de las asignaciones que antes pudieras impugnar a través de controversia constitucional, ahora ya no van a poder, porque la decisión desde arriba no va a poder revisar si estuvo viciado o no estuvo viciado el procedimiento, Paco. Y esas afectaciones son verdaderamente graves para los estados. Yo creo que aquí son cuestiones de interpretación. Y yo insisto, 11 ministros no pueden ir por encima de 36 millones de mexicanos que votaron porque se reformara el Poder Judicial y que nosotros como legisladores lo estamos cumpliendo. Pero 100 millones de mexicanos quieren que haya un Poder Judicial. Pero lo va a existir. Pero lo va a existir. Fuerte. Lo va a existir. Déjame decirte. A la manera de interpretación de ustedes no lo va a existir. No es interpretación. Es lo que dice la reforma. Tu reforma quita el medio de defensa y tú dices que ya no se puede impugnar. Eso dice la reforma. Pero déjame hacer este razonamiento. ¿Qué es lo que está poniendo en la mesa el ministro Juanisa González Alcántara Carranca? Espérame. Primero está diciendo. En efecto, la interpretación anterior era que no se podía impugnar reformas constitucionales. Yo nada más informo a la mesa que los precedentes evolucionan en el tiempo. Si nos quedáramos con precedentes de hace 20 años, no hubiera equidad de género en este país, no hubiera defensa de los derechos de los indígenas, cambian los precedentes. Es normal, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Segundo, qué bueno que así sea, porque es para proteger a más derechos humanos. Pero tercero, él está poniendo en el centro del debate, y me parece bien pertinente, que existen cláusulas pétreas en el mundo, por ejemplo, Alemania y otros países, pero en México que están implícitas y que, en efecto, si bien el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, también el pueblo, el originario del 1824, de 1857 y después de 1917, decidió, y así dice el 40, que somos una república democrática, representativa, laica y federal. Entonces, la pregunta es, ¿crees que con una mayoría, por cierto, artificial, tienes derecho a cambiar la democracia en México? Yo no. ¿Crees que pudieras cambiar de un sistema republicano a una monarquía? Yo no. Ese es el debate. Hay temas esenciales que nos hacen ser la República Mexicana que no deben de cambiarse, salvo que se convoque un nuevo constituyente. Pero yo cerraría con eso. Me extraña que, digo, eres abogado. No, cierres, todavía no nos vamos. No, ya casi. Perdón, y vas a tener que mandar a la constituyente. Me extraña, porque los respeto a ambos, ¿no? No, yo también. Ahora vas a decir que el tema de Carranca está por encima de los legisladores como ministro de la Corte. No, yo no creo eso. No, pero la Corte, sí. Yo creo que hay derechos que la Corte debe revisar. Si en un proceso de reforma constitucional como el que se ha llevado a cabo, se han respetado. Imagínate que se hace una reforma constitucional y no se consultó a pueblos indígenas. Y ya se aprobó. ¿Quién lo revisaba? La Corte. Y la Corte llegó a decir en acciones de... ¿Me vas a decir que antes sí lo hacían para nombrar ministros de la Corte? Lo hizo en acciones de... Con su compañero Calderón, ¿no? Hay que cambiar eso. A ver, déjame y te pongo... Hay cambios que hemos dicho que están bien. Otro... No, como en todas las reformas. Digo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero ya hay cosas de que ahora sí que les conviene a su partido. No, no, déjame ponerte otro ejemplo de lo que estoy diciendo. A ver, ya acepto que hay cosas buenas y más. No toda reforma constitucional debe ser impugnada. El límite es derechos humanos y principios fundamentales que nos hacen ser una república. ¿Sabes que estos principios, ser república, representativa, democrática, laica y federal, ni siquiera está permitido que hagas una consulta popular al ciudadano para que los cambie? ¿Por qué sí está prohibido para el ciudadano votar para cambiarlos? ¿Sí puede una mayoría artificial quitarlos? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero existe un 40, 49 y un primero. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. No le cambie. Quédese con Paco. Eso. Cada día le sale. Miren, en este momento vamos hasta Monterrey con nuestra compañera Sara Soberano, que nos tiene más información sobre este fuerte incendio que se dio en una bodega de un parque industrial allá en el Parque Dínamo del Norte, en Salinas Victoria. Querida Sara, adelante otra vez. Gracias, Francisco. Efectivamente continuamos aquí en el Parque Industrial Dínamo del Norte, en el municipio de Salinas Victoria, en donde afortunadamente el incendio ha sido controlado, más no mitigado en su totalidad. Como podemos ver con las imágenes que me regala mi compañero Gerardo Flores, siguen trabajando en este lugar. Aquí arribaron tanto elementos de protección civil como del municipio de Carmen, del municipio de Salinas Victoria, del municipio de Ciénaga de Flores y del municipio de Hidalgo. Todas estas personas estuvieron trabajando en este lugar para controlar el incendio. Y como un apunte final a este reporte, Francisco, te informo que acaba de llegar el Ejército Mexicano del Plan DN-3 a este lugar. Y te repito, siguen realizándose labores ya para terminar de mitigar este incendio. Francisco. Muy bien, querida Sara, pues vamos a estar bien pendientes. Muchísimas gracias por tus reportes. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Y mire, regresamos ahora hacia Guadalajara. Ayer le decía yo, hay mucho dengue, la gente está buscando remedios naturales para protegerse. Nayeli Medina, Nayeli, adelante. Hola, Paco, muy buenos días. Así es, la gente está buscando, pues, algunos remedios naturales contra el dengue. Es por eso que en las hierberías del Mercado Corona, en pleno centro de Guadalajara, los comerciantes señalan que sus ventas de una hierba llamada micle o muicle ha aumentado hasta en un 200%. Y es que entre la población, esta hierba se ha vuelto popular, ya que dicen ayuda a aumentar las defensas del sistema inmunológico de los pacientes de dengue, que, bueno, sabemos que solo pueden ser atendidos con paracetamol. Los comerciantes señalan que sus ventas han aumentado en los últimos dos meses, que es cuando han aumentado los casos de dengue aquí en Jalisco, que ocupa el primer lugar a nivel nacional, ya que se registran más de 11 mil contagios confirmados y más de 420 casos que son, pues, confirmados como dengue grave. Es por eso que esta hierba ha aumentado su venta en el Mercado Corona y es llamada micle o muicle, a pesar de que científicamente no está comprobado que de verdad ayude a aumentar las defensas del sistema inmunológico de los pacientes. Pero, pues, es lo que se ha vuelto popular aquí en Guadalajara. Pues, bueno, yo no sé si dé resultado o no dé resultado, mi querida Nayeli, pero hay que mejor preguntarle a un doctor, ¿no? Exacto. Nosotros vamos a ir hoy al Hospital Civil de Guadalajara para precisamente preguntar si este remedio de verdad es bueno para los pacientes o no. Mientras tanto, pues, las ventas siguen a todo en el Mercado Corona de aquí de Guadalajara, ya que dicen que el té de esta hierba, pues, puede aumentar las defensas. Bueno, no está de más, pero vayamos con el doctor. Te mando un abrazo. Gracias, Nayeli. Muchas gracias, Paco. Yo también te mando un abrazo. Muy buen día. Muy buen día. Y, mire, aquí en la Ciudad de México hubo un desfile de catrinas en un lugar que es majestuoso, el Palacio Postal. Anoche ahí se fusionó la tradición del Día de Muertos con el arte contemporáneo a través de maquillaje y vestidos diseñados por artistas de nuestro país. Ya que hagas ajo. El Palacio Postal se engalanó con el desfile de catrinas contemporáneas que cautivaron a las decenas de asistentes con sus majestuosos vestidos, tocados y maquillajes después de medio año de preparación. Y este año le tocó enaltecer a la tradición México, herencia, tradición y orgullo, porque es un orgullo la tradición mexicana para todos los mexicanos y mostrarla al mundo. Y así celebrar y honrar a nuestros difuntos, pues, es una maravilla, ¿no? Es en honor a nuestros difuntos que se nos fueron al cielo. Entonces, en eso todos coincidimos, todos tenemos a alguien en el cielo y todos queremos honrarlos. Entonces, por eso es que viene toda la gente con tanta alegría. De verdad, mi corazón brinca. Tradición, arte y glamour con un toque barroco en vísperas del Día de Muertos. Muy significativo para mí como modelo, porque estoy representando la cultura mexicana. Queremos que realmente estén enamoradas de nuestras costumbres de Día de Muertos y los hacemos parte porque es como una sinergia muy bonita. La pasarela en la que desfilaron 24 Catrinas y 2 Catrines fue amenizada por el tenor David Paez, el grupo Toño 3 y los chinacos de Toño Medina. Muchísima emoción y conexión, pues, como con todo lo artístico. Y hay que disfrutarlo mucho porque no dura tanto como la preparación. Jess Rivera, maquillista profesional, es una de las artistas que crea glamourosas Catrinas dignas de pasarela. Hago lo que más me gusta. La verdad, a mí me apasiona ser Catrinas. Pues, para mí, obviamente, es parte de nuestra cultura, la tradición y el hecho de poder hacer en una dama, en una mujer, una Catrina, bueno, a mí me llena muchísimo, digamos, de arte, de magia, ¿no? Catrinas Contemporáneas es un proyecto cultural que nació hace más de una década y fusiona la tradición de Día de Muertos con el arte contemporáneo a través del maquillaje y vestidos de diseñadores mexicanos. Las adaptaciones del personaje creado por José Guadalupe Posada buscan que la modelo luzca bella y elegante. Para Imagen, Laura Toribio. ¡Qué cosa más hermosa de desfile! ¡Qué cosa más hermosa también hay en el otro foro que es Paola Rojas! ¡Ay, Paco! ¡Muchas gracias! Te estoy hiciéndole la barba a ver si no me cobras. No, bueno, este... hasta me sonrojé. ¡Ah! Es porque ya sabes que vas a perder la apuesta y entonces estás de qué, David. No, pues ya la perdí. Me puedes chulear lo que quieras, pero paga las tortas para todo el staff, querido Paco. Así será. Oye, vamos a tener una historia, ya que se acerca el Día de Muertos. De verdad que un caso que asusta. Un panteón en el que se están robando los restos humanos. ¿Para qué? Bueno, pues para santería. Además, atentos al caso de Esmeralda, que han seguido ustedes muy de cerca también. Esta pequeña de 14 años acusada o que estaba acusada por la Fiscalía de Querétaro de homicidio doloso. Ha dado un vuelco muy importante. Ayer hablamos aquí con el gobernador Mauricio Curi, pero ¿qué dice la Fiscalía queretana? ¿Qué dice la Secretaría de las Mujeres? Estaremos en eso y en todo lo importante, Paco. Como siempre, querida Paola, te mando un beso. Y una torta. Te abrazo. Gracias. ¿De qué queremos las tortas, chicos? Que derriba y dicen aquí muy elegantes. Así que levántate. Me va a tocar una torta poblana de puro chile relleno. Adiós. ¿Qué crees? Emocionaron hasta más. Adiós. Beso. Adiós. ¡Qué locura! Los noches de Los Ángeles vinieron de atrás para imponerse en el quinto juego por 7-6. Paco, cuando viste el 5-6 dijiste, sí, vamos a la segunda victoria. Estaba tranquilo. Es más, me había ya secado una foto junto a la transmisión de imagen, te lo juro. En serio, sí, es que seguimos vivos. Y al final, me parece que es un regalo perfecto para el acaecido Fernando Valenzuela, que sin duda marcó una época en el béisbol mexicano y por supuesto en las grandes ligas. Y qué gran regalo, venciendo a los Yankees en Yankee Stadium, su octavo título de clásico. Y el viernes el festejo, ¿no? Así es, el viernes Los Ángeles se pinta de azul. Ah, pero Enrique sentó a todo lo que da. Y Paco, ¿viste a las tortas? Mañana, ¿no, Paquito? Mañana. Mañana la comida. De sabor. De estar de Paola. No, no, no. No, no, yo sí, yo sí. ¿Y nosotros qué? ¡A ver!